Viste que en dos semanas tienen aquella camada allá adentro. ¿Qué pasa? Dicen que el chancho limpio nunca engorba, viste que hay que tenerlo sin barro. Están haciendo siestras, ahora están haciendo siestras. ¿Adónde? Allá, vení abajo. Vamos. Acá había todos frutales. Ajá. Bueno, arrancamos todo y acá lo que se necesita son pasturas para las vacas. Acá se trató de sembrar pasturas perennes, que duren todo el año, pero no sé si echarle la culpa a la semilla o el suelo un poco malo que no vino lo que realmente se intentó sembrar. O sea, solamente predominó lo que normalmente estaba acostumbrado a vivir acá, un cierto gramilla, chaltén, es un yuyo que sale muy bueno. Ajá. Y bueno, y para atrás ya hemos hecho toda alfalfa. ¿No? Ahí donde están las vacas echadas, ahí hay alfalfa. Ahora las mando ahí a comer porque no alcancé a cortarlas. ¿No alcancé a cortarlas? No, no, no alcancé a cortar esas alfalfas, así que las pongo a comer ahí, ¿no? Por un lado mejor, porque el primer corte lo hace en ella, la saliva de la vaca es muy buena. ¿El primer corte de qué? ¿Qué es un corte? Cuando cortás para enfardar o para hacer la parva, cortás, dejas secar, que se deshidrate y levantás con chata, con carro, con lo que sea. ¿Cómo? El alambrado controlo todo con bolleros eléctricos. Todo el campo lo tengo controlado con bolleros. Es la única manera de controlar a las vacas, ¿no? Entonces con un solo hilo acá lo levanté para que no mandarlas por las calles, así que pasen por acá abajo, derecho. Sí. Bueno, el bollero da un golpe de corriente como la de la bujía de un auto, ¿no? Ajá. Con eso controlamos todo. Es el único que le da bolilla a la vaca, ¿no? Sí. Le pega una patada... Es un tag, es un pulso que da. Dale. Este... Bueno, acá están las chicas haciendo siesta. Nosotros con Mónica le decimos que son nuestras chicas. Mónica es mi mujer. Mónica es mi mujer. Mónica es mi mujer. Allá tenés a Key. Ahí tenemos los tres terneros. Los tres terneros, este... Que nacieron acá en la granja. El padre de estos terneros está en Japón. Fueron inseminados por pastillas que se trajeron de allá. Por este... Pajuelas. La del cartelito verde se llama Tricia. ¿Cuál es la del cartelito verde? Esa que tenés ahí, Tricia. ¿Esta te podés acercar con el problema? Sí. No, son súper mansos. Ella es Eleonora. ¡Qué linda qué! Hola, Eleonora. Ella es Narela. Y aquel es Sansón. Hola, Sansón. Ah, Sansón. Sansón está sin el... Sin el braguetero, Toto. ¿Y qué hago? Y habría que llevarlo de vuelta para allá. Me parece que hizo Macana este chico. ¿Por qué Macana? Porque esta estaba alzada, viste. Me parece que hizo Macana este. Llevalo, Toto, para allá. Y déjalo allá encerrado. Toto, llévatelo y déjalo allá encerrado. Claro. Vení, Sansón. Sansón. Tenemos el micrófono. Toto, toma, llévalo. Y déjalo allá encerrado. No, no. Quédate quieto, quédate quieto. Quédate quieto, quédate quieto. Toma. Llegatelo porque... Le parece que Narela va a ser mamada. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, adentro, vamos. Vamos, adentro, vamos. Vamos, adentro. Vamos, adentro. Vamos, adentro. Bueno, allá está Paloma. ¿Paloma quién es? La blanca aquella que está allá. Yesla. Esta es Vanessa, que está acá. Vanessa, vamos a ver a Vanessa. A ver si me quiere dar un beso a Tricia. Hola, Tricia. Maniza. Hola, Tricia. ¿Vas a dar un besito? ¿Vas a dar un besito? ¿Vas a dar un besito? Tendría que haber traído manzana. ¿Le gusta la manzana? Uh, me la saca de la boca. Sí, me la saca de la boca la manzana. Yo no sé cómo se las arregló para sacar el braguetero. Está arriba. Bueno, vamos. Vamos. ¿Vos? Cuidado que hay bosta por todos lados. Ya, estamos jugados. Me decías que vos eras, hasta hace un año, trabajabas... En la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Y te? Era dependiente de la presidencia de la nación. Ajá. ¿Y entraste en esto? Bueno, nosotros hace que estamos acá van a ser tres años. Tres años. Nosotros llegamos acá, a la granja... ¿Con qué fin? O sea... Por un proyecto que íbamos a presentar, que tuvimos intenciones de presentar... Sí. ...para montar un criadero de cerdo y producir carne... ...carne magra. Ajá. Eh... ¿Carne magra qué es? Carne magra es carne que en lo posible no tenga grasa. Ajá. Porque es muy difícil comprar o conseguir carne de cerdo magra, ¿no? Sí. Y aparte no se... Eh... En el país realmente no se consume mucho. Ajá. Y es un buen negocio porque es muy rentable un criadero de cerdo. Y acá íbamos a producir todo. ¿Y qué pasó? Sí. Y lamentablemente, tengo que reconocerlo, fuimos engañados. ¿Fueron engañados? Fuimos... Fuimos engañados por el gobierno provincial. ¿Por qué? Por funcionarios del gobierno provincial. Pasen... Pasen por abajo que yo les levanto el... El alambre. Besos... hat...